Como escolta de mi equipo tomaré la decisión de hacer un doble paso, de lanzar o clavar el balón Quedé pensando y me dejé llevar por la emoción, me pegó la presión Y yo te robé el balón, porque aquí no se sueña, es la primera regla que te enseñan Solo una oportunidad, si la pierdes otros se adueñan de tu juego Y pasas a la banca sin ningún relevo, aquí se juega la vida y si jugamos no perdemos Pasando beta se merenda situación, debo tener precisión, concentración en la presión De tal manera que el profe no me canta infracción Se acerca la marca, saltamos al aire y pum, papón No, 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 que tapón papá, eso fue falto La pico dos veces sobre la línea del tiro libre El contrario grita pa' que me encoque desequilibre Mi entrenamiento febrúo, largas noches y jengibre Me capacita para quemar la malla, mente fría insensible Quiero que reciban a estos panas con una ovación Porque ellos son la representación real de la nación Que dejan el 100% en la cancha de corazón